esto está dando tú sí me van a tumbar pero he tumbado a uno es que no muertos muerto una puta madre se viene primera partidita del white vamos vamos a ver qué tal no se la rueda tío qué maravillas qué raro se me hace qué liberación tío qué liberación y vamos si le das a los números hay gente que ha aparecido allí pues si quieres hacer un vistacillo de hecho he oído tiros ya creo que los tiros fueron arriba pero bueno mira una jeringa verde resistencia al veneno lo acabo de lutear vamos para allá que arriba tenemos a gente a ver si le pillamos desprevenido no no está arriba 100% ese pichu se ha ido para allá a correr es el patrón mira hay luz encendida ahí esa luz no es normal y aquí también arriba sé que 100% no más gente o sea escucha disparos como se echan falta de 30% de velocidad de ir agachado de sombras no sé tío se escuchó a gente vamos a por el huevo a ver qué tenemos de contrato el huevo de cocina y qué más ahora lo miro ahora cuando pare yo no he saltado eso sí o gente no no pero eso que abajo es metal abajo es metal pero ha sonado de que han abierto una caja de lutear yo he oído salto buenísima luteale estaba diciendo digo eso es novato este pibe novato tiene las dos herramientas de extracción no tiene un huevo o sea que busca por el huevo lo tengo lo tengo justo ahora lo acabo de pillar me voy a aprovechar para curarme con esto si yo tengo que curar claro me he inyectado la jeringa pero no tengo la habilidad de la jeringa sabes mira jeringa de capacidad de carga tenía el bicho este oigo pasos el alien míralo está aquí decía yo digo estaba oyendo pasos espera me juro bro ay joder estaba con el alien tío vale 100% vale a ver contratos que tenemos el desfri la lucky bullet el armario en alguna parte del sector C la foto del personal defibrillador está abajo vamos abajo un momento si vamos un momento me ha parecido escuchar una granada una que? una granada no se donde? abajo una granada? no he escuchado nada si no se lo escucho alguien no ha sonado nada pero luego no hubo ninguna expresión ni nada lo que hago es el alien yo se que he escuchado vamos a intentar matarlo primero tío para quitarlo del medio al alien no se donde está no lo veo hostia nueva música esta música tengo el desfri te me calmas eh no me pongo música de tensión me pongo tensión este que guapo que por la cara esto es por el apagón pero si no escuchas a nadie venir la verdad que eso es lo que iba a decir un poco troll esto estoy en el ascensor estoy en el ascensor un poco gaguete esa decisión pero vale están estos dos el siguiente es el armario esto está en B en C tenemos dos no en C no hay ninguno en C hay uno perdón el del armario es en B no te acuerdas no pero que se lo han cambiado nene ya lo he dicho antes lo he leído de nuclear lo han cambiado han cambiado el objeto ah que lo han cambiado realmente vale el objeto vale 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 pues venga vamos a C el de servidores no sé yo que decirte mira metabolismo rápido me da la sensación de que anda muy despacio ¿no? si voy a ir aquí despacio porque se escucha fuerte el metal no más si minuto 22 de la partida no sé no se ha escuchado aunque diga muchos tiroteos hostia hubo otro disparo pero es que ni torreta ¿sabes? es verdad ni torreta bueno eso es cierto es cierto a ver armarios en sector C pero aquí es donde suele salir el teléfono pero esto es a ver ahora va a haber que buscarlo madre mía no se ha escuchado no se ha escuchado no es esto está sin dutear ostras me ha acabo de encontrar razaletes de oro sí en las cajas esas dan cosas de dinero la cerro puerta cápsula de salud mira me la llevo ya que es gratis pues sí cápsula de veneno, más munición, cápsula no sé, vamos a ir a los objetos que se llame ya está si no cuidado, 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 tira para atrás el warehouse lo han hecho y el ascensor todavía no han llevado a ninguno, pero claro, la peña ahora mismo se puede tirar tranquilamente para qué van a llevar al ascensor aquí, píllalo no sé, tira el espacio aquí está muerto el bicho eh, ¿he hizo saltar o has sido tú? sí, 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 ya lo mismo, saltando aquí backup power failure está guardando la música, pero me sobra esta música me sobra esto tiene que haber una opción para deshabilitarlo backup power will be restored en 3 2 1 es que si no oyes nada, o sea no sabes si te viene el alien, si te viene un merck agachadito sí, 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 sí si antes no oías casi nada imagínate ahora con la música no escuchan nada WTF mi amor no escuchan nada esto se puedeはar encenar líquida los Aquí alguien se ha curado Torreta Torreta Acaban de encender las luces En la zona centro Están dentro, sí Pues oigo, están en la frente Team de dos parece Yo diría de emboscarles Pero bueno, aquí tenemos una ventana abierta Son más de uno, son más de uno Cuidado Vale, lo voy a poner aquí a cubierto Son dos Van a la sala común Van a la sala común Espérate que no sé dónde estás ¿Dónde estás tú, nene? Por aquí Ah, le estás dando la vuelta Estoy ciego Se van por otro lado Espérate, voy a quedar yo por aquí Por esta puerta Creo que se quiere lanzar la torreta Llevan varios tiros Se quiere lanzar la torreta Me está apuntando a mí Vale ¿Me estás dando tú? Sí Me van a tumbar Pero he tumbado a uno He tumbado a uno Y ahora me ha matado Es que me dieron la granada ¡No! Me caí con la granada Tuve que rushear Muertos Muertos ¡La puta madre! Así quisiera entrar al final ¡Bof! ¡La puta madre, tú! Me he cagado, ¿eh? La torreta se ha quedado aquí bugueada Da igual Tengo herramientas de tensión Tengo herramientas de tensión Pero te van a encontrar esta gente igualmente Me he cagado, literal, con el tercero Que me ha venido rusheando ¡Hostia, mira! ¡Cráneo alienígena! ¿Lo tienen? Claro, porque lo han matado Valor mir, reputación 30 Y tienen el pico y la tirolina Ambas cosas WTF Sí, yo también se lo pillé a uno Por si acaso Tenían una azul Tarjeta azul El alien se ve que no quiere jugar No sé qué hacer, ¿eh? Voy a tirar la mayoría de tus vengales Voy a tirar la Fox 5 Porque esas las regalan Sí Me voy a llevar la azul Que sea más importante A ver, a ver Bueno, tú tenías Objeto de misión También te digo Sí, tengo uno, sí Es que me tiraron una granada Y fui corriendo hacia ellos Porque si hubiera ido para atrás Me lo hubiera comido, tío Vale Qué putada, tío Y estaban aquí los dos juntos Yo quería que uno Estaba dentro de la habitación El pico y la tirolina Lo voy a tirar Es que no sé si el alien Me va a venir a atacar A última hora o qué Pira el tirado por la tirolina Es lo más seguro Sinceramente Lo más rápido 30 segundos Bueno, la gasto de ellos Y a ver, a ver No oigo nada con la música Este tiene dos jeringas moradas Es velocidad de ataque Munición de BP-7 Y ya está Poquita cosa El backup power Se va a restaurar En 3, 2, 1 Vale, yo creo que más o menos Ah, esto sí Este iba con G-17 La G-17 no te la regala Sí, sí, sí G-17 la tiene al principio Si puedes coger la mía O coge una y así Me la lleva Esa la que tenía al principio La tuya No, no tenía silenciado ni nada O sea, que pillas silenciado ni de este Y ya está Ya, pero necesito un hueco ¿Qué tiro ahora? Tira la bengala, nene Tengo dos bengalas, nada más Tira, tira No está jugando el alien Te haré caso Dos segundos más tarde en la tirolina Vale, la tirolina está en la parte de C Hay que ir para C Vente por aquí Pues nada, pues me han hecho a la tarde Por cierto, estos se han abierto a azul Ya que estoy Voy a ir a azul un momento A ver, tiene pinta, ¿no? Si venían de ahí No lo sé Y ya de camino si quieres coger ahí Mira, el alien está todavía por ahí Acabo de escanear el alien Está sin abrir Pues voy a ver qué hay Ah, mira que el ascensor está aquí Y todo Vamos a hacer el bait Joder Vaya ángulo de la torreta, tío Enciéndeme la luz, por fin La puerta está abierta Bienvenido Una, unas pastillitas 8300, es un módulo de esto Esto si lo cambio Esto también lo cambio Vale Pues Let's go to the party ¿Me sigues? Creo que si manejara en uno mejor el drone No sé Me da la sensación bastante mejor manejado A ver, yo hay algunas veces que cuando moría No sé qué pasaba con el drone Que no iba bien Pero porque se bogeaba con la Con, como yo había muerto No sé Era raro Pero bueno, que las actualizaciones están para eso Para mejorar cosas Pero voy a curar Y al alien, ¿qué le pasa? Se encuentra bien Era nivel 50 Ha ido corriendo el flato o algo No sé No quiero jugar Tienes, como digo, el alien O sea que Has triunfado como los chichos Seguramente te salgo a escar Voy a echar un vistazo Pero vamos La mocas con este heredito ¿Qué pasa, Realpeep? Guarro El elevador ha llegado Seguramente no salgo Si es el elevador A el elevador Munición Un micrófono No cambio por esto Una mira Una MP Un chi de mierda ¿Una MP? EMP Uh, este objeto si me lo llevo Que este es de dinero Balas de esto Y este cable me lo debería de llevar Lo voy a cambiar por la bengala ¿Qué pasa, Realpeep, guarro? No, nada Si da gusto, ¿no? Sin años Me ha venido el tercero Y porque tenía la arma cargada O sea, recargada Y le he dado ni la poquita Mira, me está escaneando Mira, hostia Que el Notas este está para la otra punta Claro, ese ha ido A veces ha hecho Me ha hecho tolbite el guarro Viene Hasta luego Mira como ha venido tú ¿Cómo ha venido el guarro directo, eh? Pero directo No, nada no, nada no . Gracias por ver el video.